Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 284. ¿Cómo tomar decisiones? El quinto principio, parte 5. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Hechos 13, 2 al 4. Nadie solo vive la vida. Nadie actúa o reacciona de forma neutral. Nadie es objetivo. Nadie es pasivo. Pero tú y yo siempre tenemos una interpretación de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos nuestro comportamiento, cómo vemos a otros, cómo vemos a Dios y cómo vemos la vida. Nuestras reacciones no están formadas por los hechos de nuestra experiencia, sino por la manera en la que interpretamos esos hechos. El Evangelio de Jesús tiene la intención de cambiar el punto de vista del creyente. ¿Quién nos ayuda en este proceso de reprogramar la mente para interpretar bien la vida? El Espíritu. Déjame compartirte la quinta pregunta de este quinto principio. ¿Qué percibo que el Espíritu de Dios me está diciendo respecto a esta decisión? Aunque Dios es perfectamente capaz de comunicarse de forma audible, puedes mirar por ejemplo Hechos 8, 29, no es como normalmente lo hace. En la mayoría de los casos, la voz del Espíritu suele manifestarse como una convicción, una sensación o un sentir interno de lo que Él espera de nosotros. Puedes ver Hechos 11, 12. Ahora bien, ¿has notado algo muy relevante del pasaje de Hechos 13 que he leído al comienzo? Por ejemplo, el texto no nos dice cómo habló el Espíritu Santo, si fue por medio de una voz audible o a través de algún líder de la iglesia. Pero el texto sí nos dice cuándo habló. Busca la respuesta en el texto. ¿Cuándo habló el Espíritu? Cuando estaban adorando a Dios y cuando estaban buscando más de Dios. Es decir, mientras ayunaban. ¿Cuándo guía a Dios a su pueblo? Mientras están disfrutando de Él. Cuando Él es su mayor tesoro. La palabra griega que utiliza Lucas para referirse a la adoración es muy llamativa. De allí obtenemos la palabra liturgia. Como traduce una versión más contemporánea. Mientras celebraban el culto al Señor, dijo el Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Uno no puede celebrar un culto por obligación. Esto es una contradicción de términos. Uno puede asistir a un evento por obligación. Pero uno no puede rendir culto a algo a menos que sienta un sincero aprecio por ese objeto o persona. Es como si tú me invitas al teatro a ver una ópera. Yo puedo asistir, ver y acompañarte. Pero no me gusta la ópera. No puedo rendirle culto. Distinto es si me llevas a ver la final del Mundial de Fútbol. Allí sí que estaré celebrando, disfrutando y rindiendo culto todo el tiempo. Esto es lo que está experimentando esta gente con Dios. Eso es adorar. Y justamente, mientras están viviendo esa experiencia, es cuando Dios les habla. ¿Captas la implicación? La guía de Dios viene como resultado de disfrutar a Dios. De verdaderamente atesorarlo. No. No estoy hablando de un momento emocional, aunque puede incluirlo. No, estoy hablando de un aprecio pleno del valor de Dios. De mi corazón deseando a Dios más que a ninguna otra cosa. Si lo piensas un momento, que Dios se revele cuando lo estás disfrutando y poniendo en primer lugar, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo lo que Él más quiere. Amarlo. ¿No te parece normal que sea ese el contexto en el que Él decida hablarnos? Nuestro problema es que a veces queremos escuchar a Dios antes de atesorar a Dios. Pero la Biblia nos muestra que la vida cristiana no funciona de esa forma. ¿Te has preguntado cuál fue el propósito del ayuno? No puedo expresar lo mejor que John Piper. Él escribió lo siguiente. A juzgar por lo que pasó, creo que la inquietud que los llevó a ayunar fue ésta. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Ellos estaban ayunando para buscar la guía de Espíritu Santo en la dirección de su misión. Estaban lo suficientemente hambrientos por la guía de Dios que querían demostrarlo con el hambre de sus cuerpos y no sólo con la de sus corazones. Queremos tu guía, oh Señor, oh Espíritu de Dios, ¿cuál es tu voluntad para la misión de esta iglesia? ¿Cuál fue el resultado de escuchar la voz de Dios después de este ayuno? Dice el verso 4. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. ¿Lo has visto? Pero, seguir la guía de Dios tuvo como resultado un movimiento misionero que haría que el cristianismo fuera la religión dominante del imperio romano por más de dos siglos y medio y que llegara a tener más de 3.000 millones de seguidores en la actualidad. Poco, ¿verdad? Para orar y meditar a lo largo del día. He sido llamado a relacionarme con alguien y no sólo a seguir un estado de principios. Dios puede darme impresiones o sensaciones de lo que espera de mí, pero éstas deben estar depuradas de ídolos escondidos, fundadas en su palabra, confirmadas por el consejo maduro y filtradas por la sabiduría. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como éstas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. 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 Gracias.